Nunca tuviste necesidades, Madeline, no mienta. Claro, claro, era una pobre diabla. Era una pobre diabla que ocupaba y todos ocupamos dinero. Mira, diabla sigue siendo. No, las papas, las papas. Pero pobre no. Las papas, las papas, las papas. Oye, ocupo a alguien que me mantenga. Oye, ¿a poco tanto tiempo no has encontrado? ¿Quién te mantenga? Me he encontrado un muchacho. ¿Pero qué? ¿Eres tóxica o por qué? Yo no he cambiado. ¿Te acuerdas el video que hicimos que se hizo muy viral en TikTok? El clip que sacó Cristian, que nunca me pasó. Este, que dije, yo soy, yo estoy bien loca. Estoy quién sabe qué. Se hizo viral. Y si vos dijiste, bueno, yo no he cambiado nada. Soy una mujer. Me consta. ¿Cómo eres, Madeline? ¿Cómo eres? Soy una mujer muy buena. Yo me enamoro muy rápido. Eso sí. Con las palabras me enamoro muy rápido. Una vez estaba. Eso lo son. Güey, a beso y beso, güey, con el señor de limpieza, güey. No, no. No, no, pero eso sí me consta, eh. Ella es una muy buena persona. Es muy sencilla. Aprende el clima. Es sencilla. Es sencilla. O a veces trae papas también. Sí, ¿cuántos? Sí, pues tenemos mucho de no vernos. No he cambiado. No, no he cambiado. Yo he sido la misma chica de siempre. Humilde, buena gente. Eso sí. Todo. Neta, siempre nos ha recibido muy bien. Siempre ha sido así, güey. Sí, así es. Sin doble cara. No, la neta, yo no lo he visto, güey. El chile, güey. La neta, Madeline, güey. Vamos, güey. Otro pedo, güey. Se le sube, güey. No, él es el... Ustedes no están para saber lo demás. Sí saben. Es decir algo. Ah, güey. No, no. No, el mamá eres tú, güey. ¿Sabes lo que hizo ahorita? Bueno, ayer me invitó a su programa y todo. Ni siquiera este vato dice, buenas tardes, ¿cómo estás, Madeline? ¿Qué onda? Mañana vas a venir. Este nada más. Mañana te espero. Así, güey, espérame. O sea, de perdido di un buenas tardes. Buenos días. Ponte minifalda o que te vas a mochar. Nada, güey. Oye, güey. ¿Sabes qué? Ya me han dicho... Y eso es no tener educación. Y a mí me encamina una persona que no tenga educación y no la tienes. A mí me vale. En tu cara. No tienes educación. A mí me vale. Eres un cholo corriente. Para que te termines de... Para que te termines de... Tenía área condicionada, pues lo quito. ¿Por qué no te venís? No, ¿sabes qué pasa, Morocco? Yo soy este tipo de pensamiento, güey. Que me junto con gente muy importante, güey. Que lo menos que quieres es quitarle el tiempo con un... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? O sea... O mi cilindro. O mi cilindro. Sí, déjate de... O sea, dime qué necesitas que quieres. Entonces te falta educación. Te falta educación. Te hace falta juntarte con gente ocupada. Su mamá sí me está. Su mamá sí me está. No debería... Te hace falta juntarte con gente importante, güey. No, usted le falta un tiempo. No, que no quites el tiempo. No, no estés quitando el tiempo. Es así en calor. ¿Qué necesitas el tiempo a mí? Eh, cópare... Tú me quitas el tiempo a mí. Te ha tocado tú, Moroco. Te ha tocado, Moroco, que te mando un cópilo. ¿Qué onda? Y tú, ¿qué onda? ¿Qué rollo? Y tú, ¿cómo estás? Y tú, bien. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Y yo, bien. Tampoco quiero platicar contigo. ¿Cómo está tu niña? Te pregunta más. Y tú, no, bien. Sí, Moroco, es nada más un simple. Buenas tardes. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué onda? Oye. Imagínate que yo después de hace un chico de tiempo, güey, porque este vato tenía mucho sin hablar conmigo. Nada más cuando me ocupa aquí, me habla, ¿sí o no? ¿Y para qué quieres que te hable, güey? Pues para saludar porque somos amigos. Claro. De que, oye, ¿qué onda? ¿No te ha llevado la tiznada o algo? No, nada, güey. ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues? Ya te recuperaste totalmente. Nada, güey, nada más. Te espero mañana. Así, oye, ¿qué onda? Buenos días. Voy a hacer historias en Instagram marcándole a Madeleine todos los días, güey. Todos los días te voy a marcar preguntándote cómo te ha ido, güey, y lo voy a subir a Instagram, güey. Les puedo enseñar los mensajes de Cristian para que vean que no tiene educación, ni siquiera ni un día. ¿Para qué chingados quieres que te... ¿Cómo te ha ido? Pues bien, vámonos, engreña lo que ocurre. Ahora verás.